Guacha Riga, 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 Guacha Riga Guacha baila rap, mueve tus caderas sin parar Mujer, quiero sentirte un placer, amé satisfacer Quiero verte mover, danza, quiero verte mansa Tu figura rasa en la casa, tan potente ardiente Ya el ambiente está caliente en mi mente, me hacen delirar Mi cuerpo ya empieza a transpirar Por ti, doncella, es la pista la más bella que yo haya visto Te llego a mi casa, te despisto, amé sentir tu placer Su cuerpo me hace enloquecer Cuando esta música entra por tus venas Siento la candela, rompe las cadenas Muñeca, ven a mi entrevista Que conmigo corre más rápido en la autopista No te pierdo de mi vista Guacha Riga, Guacha baila rap 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 Mira como baila y goza esta hermosa rosa Como un jaguar de poderosa Helado y chocolate, bate que bate Vamos pa' mi casa, ya no suena el cadre Arre guá, yo quiero ver su rap Su cuerpo tan precioso moviéndose a compás Guacha Riga, Guacha Riga, Guacha, yo la veo por detrás Esto es contagioso, puta, ya no aguanto más No pase por eso que los bombones se derriten Como me derrito cuando usted se mete triste Ver su figura cultural Algo que a los hombres los pone a tiritar Mi cosita linda, diosa desplace sexual Quiero ser tu hombre, dame una oportunidad Ya siento mi lengua recorriendo tu exterior Y mi largo aprecio entrando por tu interior Es tu profundo cariño Mamacita te espera este niño Mi rigura nunca te destiño Muévete al ritmo, siente mi organismo Que va penetrando en lo profundo de tu abismo Guacha Riga, Guacha Baila Rap 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 Todo lo que es mío es tuyo Todo lo que es tuyo es mío Vamos pa' mi cuarto y así no hay más frío Medio de noche me da igual A primera vista me parece más sensual Déjate llevar por este dúo Hay muchos pelados que están muos Venga yo pa' acá mi señorita Mamita, cosita exquisita Tu cuerpo me excita Yo te tomaría junto un vino Santa Rita Una y otra vez Mostra tu colales Danza, mina, danza al derecho y al revés Sabes que tiene las llaves Conexión micro, es cuarta parte, juntos otra vez Guacha Riga, Guacha Baila Rap Baila Rap, Guacha Riga Guacha Baila Rap, Baila Rap Guacha Riga, Guacha Baila Rap Baila Rap, Guacha Riga Guacha Baila Rap Me gusta tu olor, me gusta tu color Me gusta verte al diente, me atrae tu calor Estamos en el placer, nunca vas a sentir dolor No andes temerosa, ando siempre con condón Me trampina la cosa, verte tan sexual Si no hay un motel en el potero me da igual Solo tenerte a mi lado me hace suspirar Quítate la ropa, vamos déjate llevar Mi razón de ser, tienes el poder De seducir a hombres hasta hacerlo enloquecer Levántate la falda, quiero ver tu colares Máquina de sexo, eres toda una mujer Y si yo te amo como tú me amas Y si tú me amas como yo te amo Vamos guachamémonos por donde me amos Vamos guachamémonos por donde me amos Guacha Rica, Guacha Baila Rap Guacha Rica, Guacha Baila Rap Aquí en Quilicura Guacho Nadie ni lechero aquí en la casa Yo conexión micro, es cuarta parte Guacha Rica Guacha Rica, Guacha Rica Guacha Rica, Guacha Rica Guacha Rica, Guacha Rica